10 cosas que tenés que saber de acumar. Estas son las acciones que realizamos todos los días para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Una flota de barcos, lanchas y grúas recorre el río sacando basura del agua. Más de mil personas trabajan limpiando las márgenes del río y arroyos. Limpiamos calles y pasillos donde no es posible la recolección de basura con camiones. Nuestros inspectores recorren la cuenca para controlar que ninguna empresa o fábrica dañe el ambiente. Monitoreamos el avance de las obras que financiamos para beneficiar a millones de habitantes. Nuestros equipos de salud están en los barrios más vulnerables trabajando por los vecinos de la cuenca. Supervisamos la construcción de nuevas viviendas para que las familias puedan vivir en un ambiente más sano. Nuestros equipos de educación trabajan con niños, familias y docentes para pensar juntos un mejor futuro para la cuenca. Verificamos los avances del sistema riachuelo, la obra cloacal más grande de los últimos 60 años que aportará más salud y un mejor ambiente. Todos los días trabajamos para que vos y tu familia tengan una mejor calidad de vida. Protegemos tu ambiente y el de las especies que son parte de nuestra cuenca matanza riachuelo. Acumar, Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo